El partido de Juan Martín del Potro ha sido para levantarse el sombrero, ha hecho un partidazo. Chapo, yo creo que Rafa no se quejaba, sino que estaba diciendo que no podía hacer nada, que había tenido esas oportunidades, pero que del Potro había jugado mucho mejor ese momento, tenía el saque, lo había aprovechado y que nada que hacer. ¿Está Juan Martín del Potro al nivel de ese año 2009 en el que conquistó el Open de los Estados Unidos o todavía en un nivel superior por lo que hemos visto? Yo creo que ahora mismo está a nivel de los cuatro grandes. Él había dicho que se había sentido ahí cerca en dos partidos, pero creo que este es el tercero y lo ha demostrado encima ganando a Rafa. Ha conseguido volver a ese gran nivel que tuvo en el 2009. Pues si os parece, vamos a escuchar rápidamente ese diálogo afable, amistoso entre Rafa Nadal y el juez principal, Carlos Bernardes. No estaba hablando de táctica. Te estaba explicando que no ha fallado ni un primero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!